Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, so it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you, come on and see you. Hola gente, soy Johan009 con un vídeo del Minecraft XD, en este vídeo te enseñaré a hacer una puerta automática con pistones, bueno empecemos. Los materiales que necesitarán será lo siguiente, 4 pistones pegajosos, 10 de redstone, 2 antorchas de redstone y 4 placas de presión de madera o piedra. Ahora vean la forma de como voy a romper los bloques ya que veo difícil explicarlo hablando XD. Una vez hecho esto, lo rellenarán de redstone. Ahora lo que harán será poner 2 pistones encima del bloque de 1 de altura en cada lado, y al lado del primer pistón ponen una antorcha. Una vez hecho esto, pondrán el piso, deben ser bloques obligatoriamente las losas no harán funcionar la redstone con la placa. Por último deberán poner las placas en la parte de afuera y adentro de la casa y también poner el bloque que quieran para la puerta. Y listo gente, hemos terminado la puerta automática XD, ya lo demás será solo decoración. Bueno gente, espero que les haya servido y gustado el tutorial, adiós. ¡Suscríbete al canal!